Dicenme, me parece hermoso, me parece bello Para mirarlo todo, comenzar de nuevo Porque pensando en que no tengo por qué seguir Dándole largas a esta vida de malcuras que yo llevo junto a ti Diciembre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para correr a querer, como se tiende mi amor Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Y me sepa comprender que me ame de verdad, como me lo juro yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Sin horarios y pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo